Los capitalinos de cinco alcaldías iniciarán la semana en clases y en el trabajo con bajas temperaturas, el lunes 15 de enero. Así lo informó la Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil, pues activó la alerta amarilla, ya que se espera que llegue la temperatura de 4 a 6 grados centígrados al amanecer. Las demarcaciones afectadas eran Álvaro Fregón, Coyoacán, Coajimalpa, Iztapalapa y Miguel Hidalgo. Ante estos hechos, dicha secretaría invitó a la ciudadanía a usar crema para hidratar y proteger la piel del frío. Asimismo, ingerir abundante agua, frutas y verduras con vitamina A y C. Protección Civil también recomendó evitar cambios bruscos de temperatura e indicó que en caso de presentar algún malestar es necesario acudir al centro de salud más cercano.